La tarde nos encontramos junto a las dos Septiembre, nueve, enero es el día Vengan a donde nos dio el amor Cantando triste y abandonado Quedo tirado en mi corazón Un día vuelvo y yo te decía Adiós, mi amada Dios, ya me voy Y ya que tanto me adoraba Hoy mi amada se me acabó Esos dos labios, tu dulce besos Y tu mirada se me perdió ¿Tú qué pensaste de mí, mi vida? Dejando herido mi corazón Todas las hojas, todas las flores Con mi cariño se partió Igual no pierdo la esperanza Quizá algún día tú volverás De mi memoria belleza Nunca tu nombre se borrará Para más fuerte como te quiero Como te adoro mi desedad Aunque particeña de mi lado Dios y la Virgen me cuidarán Y seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos ¡Ahora! 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 Y yo le llevo el mar en el culo. Guajuleí, tení morir en la uvia en el bar. Guajuleí, tení morir en la uvia en la uvia en la uvia en la uvia en el bar. Guajuleí, tení morir en la uvia en la uvia en el bar. ¡Gracias!